Bueno, a partir de ahora comienzo a grabar la clase, ya que han llegado a la mayoría, y voy a compartir las slides de hoy día, que es esta que está en la clase, ¿ya? Esta ya viene siendo la unidad 2, que son cotas inferiores. Ah, no, perdón, seguimos la unidad 1, sí, 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 seguimos la unidad 1, perdón, todavía no entramos a cotas inferiores. Vamos a entender esto. Ok. Primero hablemos un poquito de las cotas superiores. Dice, una típica pregunta cuando diseñamos un algoritmo es el siguiente. Yo creo que todos nos hemos cuestionado esto, o por lo menos cuando ya empezamos a pensar un poquito en la eficiencia, queremos un algoritmo más eficiente, nos preguntamos. Tengo un problema P, que está bien definido en nuestro modelo cómputo, ¿cierto? Y hay una función F sub N, una función de costo, digamos. Están llegando compañeros. Ya estamos recién comenzando. Decía que el título diría son las cotas inferiores, especialmente vamos a ver cotas inferiores a problemas. Por tanto, yo les decía que supongan que tenemos un problema P, bien definido, ¿cierto? Y una función F de N, y nos preguntamos, ¿es posible construir un algoritmo que resuelva P en un tiempo F de N para... Para una instancia ahí del problema? ¿Será posible llegar a ese tiempo? ¿Vale la pena que no esforcemos en tratar de encontrar un algoritmo que llegue a ese tiempo F de N? Bueno, desde un cierto punto de vista... Desde un cierto punto de vista, este tiempo se puede ver como una cota superior o techo, ya cuando hablamos de cotas superiores, que no pasamos de ese techo, de lo mejor que podemos aspirar para resolver P. Y por supuesto, quisiéramos encontrar un F de N lo más pequeña posible. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entiende eso? Va a quedar más claro, no se preocupe. Bueno, supongo ahora que encontramos un nuevo algoritmo B. O sea, teníamos un algoritmo A y llegamos a encontrar un F de N. Ya, mi algoritmo A resuelve el problema P en tiempo F de N. Ahora tiene un nuevo algoritmo B, que resuelve P en un tiempo G de N, que es o chiquita de F de N, ¿ya? Es decir, que es mucho más pequeño que F de N. O sea, mejoraron la eficiencia del tiempo, ¿cierto? Del algoritmo. Con este nuevo algoritmo. Y la pregunta es, ¿podemos asegurar ahora que G de N es el menor costo posible al que podemos aspirar para resolver P? Y por tanto, ¿que no hay un costo menor? Bueno, es decir, vale la pena tratar de encontrar otro algoritmo que sea aún más óptimo, teóricamente, por supuesto, hablando de esto a priori, porque en la práctica siempre se pueden mejorar las cosas. Siempre hay nuevas tecnologías, pueden dedicarse mucho al hardware, por ejemplo, depende del lenguaje de programación que usen, las técnicas de programación que usen, y pueden ir encontrando cosas mucho más eficientes. Pero en nuestro análisis a priori, cuando tenemos el problema y queremos encontrar una solución, ¿será posible? O sea, ¿conviene que dedique tiempo de esfuerzo en encontrar un nuevo algoritmo que sea más óptimo? Bueno, ¿cómo creen ustedes que podríamos responder a esa pregunta? Alguien que me dé una opinión, por favor. ¿Cómo podemos responder a esa última pregunta? En el caso de que solo queramos resolver un problema, no creo que sea necesario. ¿Perdón? ¿Más que la actitud, por favor? En el caso de que solo queramos resolver el problema, no creo que sea necesario mejorarlo. Ya, mire, sí, ok. Puede ser que yo solamente necesito resolver el problema una vez y dar lo mismo con el algoritmo que lo haga, lo quiero resolver solamente. Pero supongamos que este problema se debe resolver siempre, muchas veces, y es de mucha importancia para la comunidad científica. ¿Podemos asegurar que GDN es el menor costo posible? ¿O no lo podemos asegurar? ¿De qué depende? Eso es a lo que quiero llegar. ¿De qué depende? Que podamos decir, sí, estamos seguros que GDN es lo mejor que es a lo que podemos dar. ¿O no es lo mejor? ¿Del problema? Por supuesto, ¿cierto? Entonces depende del problema. Y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy día. La cota inferior a un problema. ¿Ya? Cotas inferiores. Ahora nos planteamos otra pregunta. Dado un problema P, ¿cuál es la mayor función, la más grande, lo más grande posible, tal que todo algoritmo que resuelva P tenga un tiempo de omega de GDN para una instancia de tamaño N? ¿Ya? O sea, lo más grande posible, tal que todo algoritmo que solucione el problema tenga como cota inferior a esa función. Por tanto, queremos la función lo más alta posible, lo que más se pueda. Porque digo, ya mi GDN es cero. Obviamente es cota inferior para cualquier problema que existe en la vida. Costo cero siempre va a ser, a lo menos va a ser cero. Pero no, yo quiero una función lo más grande posible, empujar el techo lo más arriba posible, tal que yo sé que todo algoritmo que soluciona el problema debe estar sobre ese techo. ¿Ya? Y si encontramos una cota muy ajustada al problema, nos va a poder ayudar a responder la pregunta anterior, la que habíamos dejado planteada al final. Porque vamos a poder asegurar que GDN es el mejor, es el menor costo posible el que podemos aspirar, siempre y cuando estemos muy cerquita de ese techo, de ese techo más alto que encontramos acá. ¿Ok? Para el problema. ¿Ya? Bien. Ahora, este tiempo se puede ver como una cota inferior o piso, ¿cierto? Para P deseamos encontrar GDN lo más grande posible. Lo que yo le hice. Ojalá GDN sea muy grande. Lo que más se puede aspirar. Para que así tengamos la seguridad de poder decir que un problema es óptimo o está lejos de ser óptimo. Tengo un compañero, me he dado cuenta. Bien. Ok. Las cotas inferiores nos ayudan a entender cuán difícil es un problema de resolver. ¿Ya? Y evaluar cuán bueno es un algoritmo para resolver el problema. ¿Ya? Por ejemplo, el típico ejemplo es con los problemas NP completos o NP-Hard, ¿cierto? Que son muy difíciles de resolver. Tiene un enunciado muy sencillo. Por ejemplo, el TCP. ¿Conocen el problema del TCP? No. Ya. El TCP se llama Traveling Salence Man Problem. Problema del vendedor viajero. El problema consiste en lo siguiente. Supongan que hay N ciudades repartidas en el mundo. Esa es su entrada. N ciudades del mundo. Y este vendedor tiene que visitar las N ciudades una sola vez, hacer una ruta y volver a su ciudad de origen, de donde partió. ¿Ya? ¿Cuál es la ruta óptima? ¿Me entienden? Por ejemplo, tiene una ciudad, tiene varias en Estados Unidos, alguna en Sudamérica, otra en Europa y una en Asia. ¿Por dónde se va primero? Otra en África, unas islas, qué sé yo, en Centroamérica también. Entonces, ¿cuál es la ruta óptima para eso? Ese es un problema que tiene un enunciado muy sencillo, porque la ruta óptima obviamente va a ser la de menor costo en cuanto a kilómetros, por ejemplo. Lo menos que tenga que recorrer el vendedor. Entonces, el enunciado es sencillo, pero hasta el día de hoy no se ha encontrado ningún algoritmo en tiempo polinomial, que no es tan eficiente ni siquiera, pero ningún algoritmo en tiempo polinomial que resuelva ese problema. ¿Ya? Y si usted lo encuentra, se ganaría en el premio Turing, que son una cantidad de dinero increíble. ¿Ya? Y la única solución para eso es lo que se llama búsqueda sóptica. Probar todas las rutas posibles. Y obviamente eso tiene un costo exponencial. ¿Ya? Bien. Continuamos. Entonces, ¿Perdón? Para esos problemas de NP, ¿no está demostrado que no se puede bajar de cierto costo? No. ¿No? ¿Por eso son NP? Si no, serían... Claro. Mire, como adelanto, esa es la parte de la unidad 4. La pregunta en ciencias de la computación abierta hoy en día, que es la pregunta más importante, abierta en ciencias de la computación, es si P es igual a NP. Y de ahí viene todo esto de los polinomiales. P significa polinomial y NP significa no determinado un tiempo polinomial. Entonces los algoritmos NP-hard pertenecen a la clase NP, a una clausura. Vamos a ver lo que es una clausura. Y no está determinado si uno solo de ellos pertenece y tiene una solución en tiempo polinomial. Si uno de ellos, si se encontrase que uno de ellos, como este problema al TSP, se pudiera resolver en tiempo polinomial, por ejemplo, qué sé yo, no sé, un polinomio cualquiera, un polinomio pequeño. N cuadrado, N cubo, inclusive N a la 20. Imagínense N a la 20. Entonces todos los problemas de la clase NP también se pueden reducir al TSP y resolver de esa forma. Y ahí quería un caos tremendo. Porque imagínense, hay muchos problemas de encriptación que se usan para seguridad en aeropuertos, en líneas bancarias, que tardan, qué sé yo, años un computador en tratar de encontrar una solución. Y ese, si se puede resolver en tiempo polinomial, serían en cosas de minutos, horas, y ahí estaría el mundo, no sé qué pasaría con el mundo. Por eso cuando hay un modelo de computación nuevo que se ha estado trabajando que se llama computación cuántica, hay avances en eso. Y la computación cuántica es que a veces pueden haber más de dos estados en un bit cuántico, no solamente positivo o negativo, sino que más de dos estados. Y con eso da muchas posibilidades y eso ayudaría a resolver todo este tipo de problemas. Pero todo esto es teoría por ahora. Y si esa computación cuántica se llega a implementar, la computación obviamente cambiaría totalmente. En fin. No se ha demostrado la respuesta a la pregunta. Si puede haber polinomial o no. O qué tiempo se puede optar. La pregunta abierta más importante en el caso de la computación. Ok. Sigamos con las cotas inferiores por ahora. Determinar cotas inferiores suele ser más complicado que determinar una cota superior de un algoritmo. Ya que determinar la complejidad de un algoritmo a veces no cuesta tanto. Ya. A veces es muy sencillo. Ya. Pero ahora para determinar una cota inferior a un problema, suele ser más complejo porque tenemos que asegurar que nuestra función gdn, la cota inferior que hemos determinado, debe ser un umbral, ¿cierto? Un límite de costo mínimo para cualquier algoritmo que resuelva el problema. Ya. Y por supuesto, se desea que sea la mayor de las cotas inferiores. ¿Ok? Así como cuando determinamos la complejidad de un algoritmo, deseamos encontrar la menor de las cotas superiores para el algoritmo, ahora, para la cota inferior de un problema, deseamos encontrar la mayor de las cotas inferiores a un problema. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo puedo ejecutar un algoritmo que es para ordenar. Y digo, ¿cuáles son las cotas superiores para mi algoritmo? Yo digo, n a la 20. Yo creo que es difícil encontrar un algoritmo de ordenamiento que se muere tanto como eso. ¿Es verdad? Es correcto, n a la 20 es una cota. n a la 10 también. Tal vez n cubo también. Inclusive n cuadrado. Pero yo quiero encontrar la más ajustada posible. ¿Ya? Por ejemplo, insertion sobre la cota superior, el algoritmo que vimos en las clases anteriores, tenía una cota de n cuadrado, en el peor caso. ¿Ya? Ok. Vamos a estudiar una técnica. Yo creo que esta es la técnica más usada. Ya, la técnica del peor adversario. ¿Ya? Aquí simulamos que nosotros tenemos el algoritmo más inteligente, el más eficiente, lo más óptimo que hay. El mejor algoritmo que pueda haber. ¿Ya? Un algoritmo estrella. Y este algoritmo se enfrenta, por decirlo de un modo, a un terrible adversario. ¿Ya? A nuestro peor adversario. Que podríamos imaginar. Tal que ese peor adversario siempre ordena los datos de tal manera, tal que nuestro algoritmo caiga siempre en el peor caso. Haga el mayor trabajo posible. ¿Ya? ¿Recuerdan el problema de encontrar el mínimo? Nosotros dijimos que la cota para el problema era n-1. Porque supusimos que si había un algoritmo que era mejor que eso, y se demoraba n-2, nosotros por contradicción dijimos, bueno, si se demora n-2, quiere decir que al menos dejó un elemento del arreglo sin comparar. Y entonces nuestro peor adversario puso justo el mínimo en esa posición. ¿Ya? Entonces eso es lo que hace un peor adversario. Busca si tiene alguna debilidad su algoritmo, y ordena la data para que se caiga. Para que no funcione. Para que su algoritmo sea incorrecto. Es, es, a ver, visto de un punto de vista, o sea, desde cierto punto de vista, esto se puede ver como un profesor cuando revisa sus tareas. ¿Ya? Es el peor adversario de su profesor. Porque está buscando en qué está fallando. Está buscando dónde está la falla de su algoritmo. Dónde está, dónde se cae. ¿Ya? Entonces es como algo así. ¿Ya? Entonces suponemos eso. Esa es una de las técnicas. Otra técnica es la teoría de la información. ¿Ya? Es un poco menos usada, pero también no muy usada. Y aquí teoría de la información es una disciplina dentro de la ciencia de la computación. Y la teoría de la información tiene que ver con cuotas inferiores también. Pero no para, no para ordenamiento, no para algoritmos, sino que una cuota inferior en cuanto al número de bits, al espacio, a los números, a la cantidad de bits, que son necesarios para representar un mensaje, un archivo de texto, por ejemplo. Si yo tengo un archivo de texto, ¿cuánto es los mínimos, la mínima cantidad de bits que necesito para poder representarlo en el disco duro? Por ejemplo, a eso optan los algoritmos de compresión. Los algoritmos, los C, los RAR, los LZ, los GZ, todos esos algoritmos, hacen un estudio, obviamente, dado el texto, recorren el texto linealmente, ven cuántos símbolos diferentes hay, ¿me entienden? Y hacen todo un pequeño estudio y dicen, a lo mejor que podemos dar es a tanta cantidad de bits, a una cuota inferior. Entonces tratan de acercarse a eso. Por tanto, si su texto pesa cientos de gigas y después lo representan con un par de gigas, quiere decir que no había tanta información en el texto, sino que había mucha redundancia. Y por tanto, el algoritmo de compresión, basado en técnicas de teoría de la información, pueden desechar la redundancia y guardar solamente la información y a través de eso reproducir cualquier segmento del texto después. Porque obviamente, cuando comprimen algo, después tienen que poder reproducir todo lo que comprimieron. Por tanto, no pueden perder información. Tienen que desechar la redundancia solamente. Por ejemplo, si yo tengo un mensaje, un stream, un texto, que son puros 1, son N1, yo no tengo para qué guardar N1 en el disco duro. Yo guardo un solo 1 y guardo la cantidad de 1. Y después con eso puedo reproducir. A eso se refiere con compresión, a eso se refiere con la mínima cantidad de bits que necesito para representar el mensaje. Entonces, estas técnicas también se usan acá en el algoritmo para encontrar cotas inferiores. Pero ahora ya no a la cantidad de bits, sino que al tiempo de un algoritmo. Y otra técnica muy utilizada también es la reducción de problemas. Acá se reduce el problema a un problema ya conocido. Tenemos un problema modelo bien amigable, que ya le conocemos sus cotas, está demostrado, está bien estudiado. Y aparece un nuevo problema desconocido. Entonces, si yo puedo reducir la entrada de este problema a la entrada de este problema del problema conocido, tal que la salida del problema conocido sea también una respuesta para el problema desconocido, entonces yo podría usar la cuota de este problema para establecer también una medida de una cuota inferior a mi problema desconocido. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo también de esto. Ok. Ok. Vamos a estudiar la estrategia del mejor adversario. En realidad, le puse mejor ahí, pero es peor. Ya, ahí lo voy a corregir aquí. Es que algunos le dicen que es lo que es mejor o peor. Hay como un dilema ahí. Voy a corregir aquí, porque si no, si puse peor para todo. Entonces, peor vamos a poner. Entonces, de aquí. Peor adversario. Ahí sí. Y aquí diría arreglarse. Ya. Entonces, aquí, nuevamente, retonemos el problema de encontrar el mínimo por un arreglo entero, ¿cierto? Teníamos que este era nuestro algoritmo, pero ahora voy a definir operaciones primitivas algo más sencillo. Antes teníamos todas las comparaciones del algoritmo. Ahora solamente las veces que los elementos de A son comparados. Esas van a ser mis operaciones importantes o relevantes que yo quiero estudiar. Y la única parte donde se comparan los elementos de A es en el IF. ¿Bien? En el IF. Ok. Acá el tiempo, obviamente, es N-1. ¿Por qué? Porque N-1 se entra en el ciclo FOR, por tanto, N-1 veces se ejecuta el ciclo IF. Ok. Entonces, es mi tiempo. Yo quiero demostrar que esto es una cota inferior. Este es el ejemplo tal vez más sencillo y ayuda mucho para entender la estrategia. Si yo quiero demostrar que esto es una cota inferior, voy a suponer que hay otro algoritmo B, un algoritmo B, que toma N-2 comparaciones. Es decir, es más óptimo que mi algoritmo básico que está acá. ¿Ya? Y entonces, eso quiere decir que, como yo les decía, hay al menos un elemento de A que no fue comparado, por ejemplo, a sub J. Y aquí viene, nuestro terreno adversario viene a testear su nuevo algoritmo acomodando el arreglo para que justo el menor que es la posición J. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que es un nuevo algoritmo beta no es correcto, hay un algoritmo incorrecto. Está diciendo que no puede haber un algoritmo B, perdón, no puede haber un algoritmo B que sea correcto que resuelva este problema en el peor caso. ¿Ya? Por tanto, no puede haber ningún algoritmo que tome N-2 comparaciones. ¿Ya? No puede haber ningún algoritmo que tome N-2 comparaciones. Así decimos que nuestro algoritmo A, que toma N-1 comparaciones, es óptimo y la mayor de las cotas inferiores a P. Es precisamente el mismo tiempo del algoritmo. ¿Ya? En eso se resume la estrategia. ¿Ya? Es bastante sencillo. Esto es intuitivo, inclusive, esto, más que intuitivo, perdón, tiene mucha lógica. Lógica matemática, entonces son buenas lógicas, van a poder usar bien la estrategia. ¿Ya? Obviamente, hoy en día, la mayoría de los problemas ya están muy estudiados. ¿Ya? Cualquier problema que ustedes quieran investigar en un cienso de la computación, yo creo que la mayoría ya tiene la cota inferior bien definida. ¿Ya? Pero obviamente lo hicieron de alguna de estas formas. Ok. Ahora, ampliemos el problema. Suponga que deseamos encontrar el mínimo y el máximo. Ese es nuestro problema. No uno solo, sino que ambos. Encontrar el mínimo y el máximo en un arreglo X, por ejemplo, las operaciones primitivas nuevamente son las veces que los elementos de X son comparados. ¿Ok? Tenemos ese problema. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué estrategia usaría para resolver este problema? ¿Qué podrían responderme ustedes? En cuanto a lo que ya sabemos. ¿Qué usarían ustedes? ¿Cómo podríamos encontrar el mínimo y máximo? De una forma, obviamente, lo más eficiente posible. Lo mismo que el anterior, pero agregando otro IF para comparar los elementos con el máximo. Ya. Se agrega otro IF, entonces va a tener dos IF dentro del FOR, por tanto, va a tener dos por N-1, dos N-2 comparaciones. Eso. Ya. ¿Será óptimo eso? ¿Será bueno? Tenemos una solución, un algoritmo que incluye dos IF, por tanto, toma dos N-2 comparaciones. ¿Qué dicen los demás chicos? ¿Será bueno eso? ¿Será lo mejor? ¿No? 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 ¿Alguna opinión? Está bien ese o no. Yo creo que sí. Ya. Veamos. Vamos a ver. Ok. Aquí, nuevamente, la pregunta. ¿Reutilizaría el algoritmo básico que encuentra el mínimo? Como su compañero propuso, ¿cierto? Reutilizar. Podríamos correr el algoritmo dos veces y vamos a tener, si lo corremos dos veces, dos por N-1, dos N-2 o poner otro if aquí adentro y también me da N-2, ¿cierto? Perdón, dos N-2 comparaciones. Porque en el for entra N-1 veces y hay dos if, como dijo su compañero, tendríamos dos por N-1, dos N-2. Entonces, ¿será eso lo mejor? Miren. Acá, perdón, si aplicamos dos veces el algoritmo, primero para el mínimo y luego para el máximo nos da dos N-3, no dos N-2. Sería un poquito mejor que lo que dijo su algoritmo, por una comparación. ¿Por qué? Porque la primera vez toma N-1, ¿cierto? Y encontraron el mínimo. Entonces el mínimo ya lo sacan, ya nos lo vuelven a comparar. Y corren el algoritmo con N-1 un elemento y como toma N-1-1 tomaría N-2 comparaciones para el máximo. Sería N-1 más N-2 sería 2N-3. Lo que manda acá obviamente es el 2N. Es el término. ¿Será bueno recorrer dos veces el arreglo para encontrar el mínimo y máximo? O hacer dos comparaciones por cada celda? Bien. Acá yo puse lo siguiente. No parece ser la estrategia óptima. Vamos a estudiar un nuevo algoritmo. Este se llama algoritmo del torneo. Acá la idea es simular la eliminación directa que ocurre en un torneo tipo torneo de tenis. No sé si ustedes conocen un torneo que se llama Roland Garros por ejemplo. Tiene 128 participantes. Y la primera ronda queda la mitad afuera y pasa la mitad 64. Después la segunda ronda quedan 32 fuera y pasa la mitad pasan 32. Y así se eliminan 16 y pasan 16 8, 4, 2 y ahí está la final y gana uno solo. Entonces cuando tenemos por ejemplo acá tengo solamente 16 participantes se enfrentan en pares ¿cierto? y obviamente hay en el medio comparaciones ¿ya? en el medio match y en el medio ganadores por supuesto. Después van a haber en el cuartos después en octavo y así hasta llegar a uno. Es el algoritmo del torneo ¿ya? Vamos a tratar de de replicar esto para 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 el problema que estamos viendo nosotros de encontrar mínimo máximo. ¿ya? Ok. Ahora si esto esto si quisiéramos encontrar el mínimo empezamos a comparar de 2 en 2 ¿cierto? De los 16 originales avanzan 8 los 8 que ganaron la comparación menor ¿ya? Los menores 8 ya visto de 2 en 2 obviamente no quiere decir que sean los menores 8 de toda la regla pero si son los 8 que fueron menores al compararse con su vecino ¿ya? Acá pasaron entonces acá tenemos que ¿cuántas comparaciones hicimos? Después esos 8 los comparamos quedaron 4 quedaron 2 quedaron 1 hicimos en el medio en el cuarto en octavo hasta 1 una comparación ¿ya? Esta sumatoria se puede escribir desde abajo hacia arriba 1 más 2 más 3 hasta en el medio perdón 1 más 2 más 4 porque son siempre potencias de 2 ¿ya? 1 2 4 8 16 ¿cierto? 16 no entra porque hasta en el medio solamente ¿ya? Entonces esa sumatoria se puede escribir como la sumatoria desde igual 0 hasta el logaritmo en base 2 de n medio de 2 le va a hablar ¿ya? Esto es lo que hice en la clase pasada y que si si dice lgn solamente no dice log sino lg es porque es logaritmo en base 2 esto es un estándar también ya lo vamos a usar nosotros igual ¿ya? ¿están de acuerdo con la forma que está escrita la sumatoria? ¿están de acuerdo o alguien no está de acuerdo con eso? Sí ¿sí? ¿ya se entiende todo? ¿lo entendemos? Noten que cuando i vale 0 2 elevado a 0 es 1 ahí está el 1 cuando i vale 1 2 elevado a 1 es 2 ahí está el 2 cuando i vale 2 2 al cuadrado es 4 y así y cuando i vale logaritmo de n medio me queda 2 elevado al logaritmo de n medio y recuerde que 2 elevado al logaritmo en base 2 de a me da a solamente ¿ya? es una propiedad de los logaritmos que ahí tienen que repasar algunas propiedades y que algunos se lo olvidan ¿ya? entonces 2 elevado al logaritmo en base 2 de n medio es n medio que es lo que está ahí perfecto entonces tenemos esa sumatoria ¿ahora cuánto vale esa suma? vamos a recordar lo que era una suma geométrica recuerden que la suma de los primeros k términos a partir del 0 desde el 0 hasta el k-1 de la sumatoria de a elevado a i ¿cierto? es 1 menos a elevado a la k partido por 1 menos a o al revés si lo prefieren a elevado a la k-1 dividido por a-1 ¿ya? da lo mismo ¿ya? entonces vamos a aplicar esta suma a esta suma que tenemos acá ¿ya? esto de aquí le voy a aplicar esta suma ¿ya? entonces ¿qué me va a quedar? me va a quedar lo siguiente primero la voy a acomodar porque acá tiene que llegar hasta k-1 y aquí nos estamos desde 0 a k-1 por tanto tengo que transformarla así desde igual 0 hasta log de n medio menos 1 ¿ya? de los dos elevados a la i pero como hice eso le resté un término acá estoy llegando hasta log n menos 1 tengo que sumarle ese término acá ¿ya? para que no se me altera el resultado ¿ya? entonces yo acomodé la sumatoria para poder aplicar la suma geométrica ¿de acuerdo? se ve mejor ahí por eso entonces esto que está aquí se aplicando la fórmula me da a elevado a la k-1 aquí arriba a elevado a la k-1 que es 2 elevado a eso que está ahí ¿cierto? menos 1 dividido por a-1 dividido por 2-1 ¿ya? más esto que está acá 2 elevado al logaritmo de n medio que me da n medios que es como dijimos en elante ¿ok? entonces 2-1 me da 1 la fracción se elimina obviamente me queda 2 elevado a la log de n medio menos 1 más n medios ¿cierto? y eso que está acá es n medio también n medio menos 1 más n medio y me da n menos 1 ¿de acuerdo? acá esto es lo que yo le decía en elante recuerden que b elevado al logaritmo en base b de a es a ¿ya? por tanto 2 elevado al lg de n medio es n medio ¿ya? porque eso es logaritmo en base 2 lo que aplicamos para esto y para esto que está acá ¿ya? por tanto miren lo que me da n menos 1 esto es solamente para encontrar el mínimo n menos 1 ¿es bueno? claro que es bueno porque dijimos acá que ¿dónde está? acá que la cota era n menos 1 ¿cierto? para encontrar el mínimo ya sea el algoritmo así o sea ahora este nuevo algoritmo del torneo también es óptimo ¿ya? también es óptimo se muera n menos 1 ok pero aún no está solucionado el problema porque queremos encontrar el mínimo y máximo pero supongan ahora bueno primero como les decía yo nos tomó n menos 1 comparación en encontrar el mínimo lo cual es óptimo ¿ya? ahora la clave miren va a ser encontrar el máximo solo con los primeros n medios perdedores del torneo miren esto es lo que es clave aquí en este algoritmo ya no vamos a recorrer todo el arreglo sino que solamente los que perdieron en la primera ronda ¿ya? acá aquí como ustedes pueden ver en esta figura que está acá los que perdieron quedaron acá arriba hay 8 que perdieron y los 8 que pasaron eran menores acá están los 8 mayores por tanto si yo guardo esos 8 mayores cuando voy comparando los separo hago como una partición los menores van acá y los mayores allá ¿ya? o dejo por ejemplo el menor a la izquierda y el mayor a la derecha cuando voy de 2 en 2 en el arreglo por ejemplo entonces supongamos que divido en 2 arreglos de tamaño n medio cada uno los n medio mínimos y los n medio máximos entonces ahora sí puedo aplicar nuevamente este mismo algoritmo o el algoritmo anterior para encontrar el mínimo y cuántas comparaciones me va a tomar el máximo ¿se entiende se entiende lo que estoy diciendo? ¿qué le pregunto ahora? si ahora tengo solamente n medios candidatos al máximo ¿estamos de acuerdo con eso? ¿se entiende? sí ya entonces ahora ¿cuántas comparaciones me toma encontrar el máximo? n menos 1 medios n medios menos 1 esto menos 1 ¿cierto? porque eso lo que es el algoritmo pues si tomamos este algoritmo por ejemplo si es de tamaño n si hay n elementos entonces es n menos 1 si tengo n medios de elementos entonces encontrar el máximo y tomar n medios menos 1 ¿de acuerdo? entonces el mínimo me toma n menos 1 pero el máximo me toma n medios menos 1 porque hay solamente n medios candidatos estoy dimitiendo el techo porque hay solamente n medios candidatos al máximo ¿ya? el máximo no puede estar en los que pasaron acá ninguno de estos de acá puede ser el máximo el máximo tiene que haber quedado acá arriba ¿cierto? y esos son solamente la mitad de estos acá n medios ok por tanto tiempo para el máximo es lo que yo les decía n medio menos 1 y así el tiempo total es n más n medio menos 2 comparación y esto es mucho mejor que los algoritmos que proponíamos inicialmente que eran 2n menos 2 o 2n menos 3 ¿ya? ¿se entiende? ¿se entiende? ¿hay alguien que tenga duda con esto? no tengan miedo a preguntar chicos si tienen alguna duda lo volvemos a explicar ¿ya? bueno entonces supongo que están entendiendo a pesar de que no me dicen ni sí ni no tenemos que tratar de mejorar eso un poquito chicos para que nos vaya mejor en el curso pues ya ya tengo una duda ¿lo que se gasta en memoria no es significativo con respecto a lo que se gasta en tiempo? claro puede ser muy significativo buena pregunta acá obviamente estamos dejando de lado eso ¿ya? porque recuerde que ¿cuál es nuestro modelo de computación? nuestro modelo RAM y tiene una memoria infinita ¿ya? es un modelo abstracto obviamente hipotético que obviamente no está en la realidad pero pero si nos permite nuestro modelo decir que este es el tiempo ¿por qué? porque la memoria es ilimitada ¿ya? yo tengo una memoria infinita ese es el modelo RAM ahora en la práctica por supuesto ustedes van a tener que si lo hacen de esta forma si dividimos por dos arreglos o sea usamos dos arreglos adicionales entonces va a ser el doble memoria pero ustedes se la pueden ingeniar solamente con el mismo arreglo dejando por ejemplo se comparan a uno con a dos y dejan el mejor en la posición uno el menor en la posición uno y mayor en la dos el menor a la izquierda y mayor a la derecha lo mismo con con tres y cuatro el menor a la izquierda y mayor a la derecha entonces ustedes saben que las posiciones impares son de los menores con eso continúan hacia abajo y las posiciones pares son de los mayores con eso continúan para el mayor por ejemplo ¿ya? bien ok dígame ¿como para qué otro caso se puede utilizar ese código el algoritmo del torneo? ahí el algoritmo del torneo son esto es para cuando se basa en modelos en comparaciones principalmente todo lo que tenga que ver con comparaciones es útil el algoritmo del torneo ¿ya? no solamente ordenar no solamente encontrar mínimas hay otros encontrar la mediana otro tipo de cosas y hay muchos problemas en la industria que se basan en comparaciones por tanto ustedes se pueden acordar de este algoritmo y modelar ahí algo ¿ya? entonces en realidad el algoritmo del torneo está basado obviamente en la teoría de la información el torneo de tenis se hizo pensando en esto alguien lo tomó de aquí lo llevó para allá nosotros estamos copiándole a los tenistas como resolver los problemas ¿ya? ok pero son basados en comparaciones en eliminación directa en enfrentamiento directo entre dos contraintantes acá las comparaciones puede ser no sé otro tipo de cosas pero que haya siempre que haya un enfrentamiento entre dos candidatos ok ahora vamos a calcular la cota inferior lo hicimos para el mínimo eso puede haber para el máximo también lo hicimos para mínimo y máximo a la vez y veamos cuál es la cota inferior realmente para el mínimo y máximo ¿ya? porque acá dijimos que toma eso pero ¿será realmente la cota inferior? o la mejor de las cotas inferiores? suponga lo siguiente suponga que podemos particionar los n números de la entrada del arreglo ¿cierto? que queremos comparar en cuatro grupos el grupo A tiene tiene todos los números o los elementos que aún no han sido comparados es decir al inicio ninguno ha sido comparado porque todavía no hay enfrentamiento entonces A es igual al arreglo de entrada ¿ya? al tal conjunto B con los números que siempre han ganado sus comparaciones es decir que nunca han perdido que han sido comparados y siempre han ganado pero pero que han sido comparados ¿ya? en C lo contrario son los números que han sido comparados y siempre han perdido sus comparaciones ese perdido quiere decir menor ¿ya? o bueno depende desde el punto de vista pero uno gana y otro pierde ¿cierto? eso es B y C en B los que ganan y en C los que pierden y en D el conjunto con los números que han ganado y también han perdido a la vez ¿ya? D podría ser un elemento que está acá y que haya quedado en el camino por ejemplo X5 suponen que llegó acá pero después perdió con X2 que estaba acá entonces X5 le ganó a X6 pero perdió con X2 por tanto X5 va a quedar en D conjunto con los números que han ganado y que también han perdido sus comparaciones al menos una vez ¿ya? por tanto la cardinalidad de estos conjuntos es precisamente N ¿ya? porque si un número siempre ha ganado va a estar solamente acá si un elemento siempre ha perdido va a estar solamente acá si un elemento nunca ha sido comparado va a estar solamente N y si un elemento ha ganado y también ha perdido al menos una vez va a estar acá ¿ya? por tanto esto es una partición ¿ya? y queda N ahora con esto al comienzo tenemos lo siguiente tenemos subongamos una tupla de cuatro elementos cardinalidad de A B C D tenemos lo siguiente N 0 0 ¿ya? porque al comienzo ningún elemento ha sido comparado por tanto están todos en A y los otros conjuntos están vacíos ¿ya? ahora un algoritmo correcto para mínimo máximo debe llegar a esto que está aquí debe tener 0 acá ¿cierto? porque el mínimo mire imagínense que acá no tenga 0 entonces el peor adversario dice justo ahí voy a poner el mínimo o el máximo entonces el algoritmo sería incorrecto entonces el algoritmo correcto debe terminar con 0 acá es decir tiene que haber comparado todos los elementos del arreglo tiene que terminar con 1 acá es decir tiene que haber en B un solo elemento que siempre ganó todas sus comparaciones un solo campeón no puede haber más de un campeón ¿ya? ¿ya? también lo mismo acá en C tiene que haber solamente 1 porque hay uno solo que perdió todas sus comparaciones ¿ya? entonces uno va a ser el mayor absoluto y uno va a ser el menor absoluto del arreglo y en el resto tiene que estar tiene que haber en E-2 ¿cierto? en D ¿por qué? porque todos los demás al menos ganaron una vez y al menos perdieron una vez ¿ya? ok ¿qué pasa con esto? analicemos la siguiente tabla acá tenemos la tupla A, B, C y D ahora al inicio en el paso cero partimos con N igual cero y los tres otros conjuntos tienen cero elementos ¿cuántas comparaciones? bueno por ahora tenemos cero comparaciones ya la última comparación ahora si quiero pasar desde aquí si quiero pasar desde aquí de ese estado a este estado es decir que hayan N medios vencedores y N medios perdedores entonces ¿cuántas comparaciones necesito? N medios ¿cierto? ¿qué es lo que veíamos acá? vamos a ver el monito ¿no? que es lo que está acá esos son los que están aquí N medios comparaciones ¿cierto? ¿por qué? porque aquí yo determino N medios perdedores y N medios ganadores que es lo que quiero hacer acá acá N medios perdedores y N medios comparaciones por tanto necesito N medios comparaciones y eso es óptimo ¿ya? eso es óptimo es decir una sola comparación por cada dos elementos ahora si yo quiero pasar desde aquí aquí es decir encontrar el el que a todo le gana el campeón del torneo desde es decir el menor de todos o el mayor de todos entonces digamos el mayor de todos quiero encontrar el máximo entonces yo tengo que pasar desde aquí acá ¿ya? es decir no me meto con los que perderon siempre yo no me meto con eso quedan ahí esos que perdieron siempre quedan ahí pero los que siempre ganaron que son N medios que ganaron el primer partido entre ellos van a jugar y va a haber un solo campeón y todos los demás van a quedar en el conjunto de ¿ya? ¿se entiende esa parte? ¿sí o no? ¿sí? ¿hay alguien que no entiende esa parte? el paso desde aquí acá ya miren chicos este es el momento de preguntar si alguien tiene duda porque después yo puedo preguntar derivaciones de este algoritmo para ver si se entendió bien y ustedes tienen que aplicar el criterio ¿me entienden? tienen que entender esto lo voy a volver a explicar sí pero voy a continuar suponiendo que algunos ya entendieron esta parte entonces partamos desde eso tengo N jugadores al inicio ninguno siempre han ganado ninguno siempre han perdido y ninguno tampoco han ganado ni han perdido cero comparaciones yo paso de a este estado ahora quiero encontrar este estado es decir después de la primera ronda yo tengo N medio vencedores y N medio perdedores un puro partido con N medio enfrentamiento N medio comparaciones ¿ya? yo quiero pasar desde aquí al primero que está acá es decir de los N medio que siempre ganaron quiero quedarme solamente con uno con el campeón por tanto ya no van a haber N medio sino que va a haber uno y acá en D que había cero van a pasar los N medio menos uno y esto se hizo con N medio menos uno comparaciones ¿cierto? que es lo que habíamos dicho acá N medio menos uno comparaciones que es para acá aquí teníamos N medio menos uno comparaciones para encontrar ahora el el que se yo para encontrar el el máximo y el mínimo volvemos esto es para los ganadores esto es para encontrar solamente el máximo con estas comparaciones ahora yo tengo N medio menos uno comparaciones para los ganadores y esto es óptimo porque tengo solamente N medios candidatos a campeón entonces yo juego con esos N medios yo podría haber aplicado lo siguiente miren en algoritmo del torneo haberme quedado con los N medios de acá y estos N medios que están aquí haberle aplicado el algoritmo inicial que hace un for desde en este caso desde uno hasta N medio ya si que lo tengo separado en otro arreglo y ahí encuentro el máximo y hago otro for desde lo también desde uno hasta N medio para los que perdieron y encuentro el mínimo absoluto ya eso es lo que estamos diciendo acá que de lo con estos N medios que era bien ganado yo con un for cierto con N medio menos un comparaciones encuentro el mayor de todos y con los N medios que perdieron nuevamente con un for encuentro el menor de todos ya es decir paso de este estado de N medio acá a uno acá ya y esto acumula por supuesto N medio menos uno en este lado ya lo son por separado si junto todo esto llegaría a esto que está acá 0 1 1 N menos 2 que es lo que pide para un algoritmo correcto y el total de comparaciones ¿cuánto es? N medio más N medio menos uno más N medio menos uno que es lo que está acá ya eso me da alrededor de 3 N medio menos dos ya 3 N medio menos dos la suma de eso que está ahí y eso es exactamente lo que nos dio acá 3 N medio menos dos si suman eso si descartamos el techo tengo 2 N partido por 2 más N partido por 2 ¿cierto? me da 2 N 3 N medio perdón 3 N medio menos dos ¿cierto? 2 N medio ya y eso es lo que da acá 3 N medio menos dos ya y por tanto la cota inferior a este problema es precisamente esa 3 N menos 3 N medio menos dos ya porque aquí estamos poniendo el óptimo de comparaciones para llegar de un estado al otro ya esto esto es análisis chicos esto es análisis y esto es lo que lo que busca el curso esto se tiene que entender esto se tiene que entender porque esto es análisis ya bien dígame ¿por qué para los ganadores es techo y para los perdedores es el suelo? ah ya ¿por qué? porque obviamente si esto es cuando N no es potencia de 2 no es para supongan que si yo tengo 15 elementos 15 dividido por 2 me va a darme 7 y 8 7 van a pasar y 8 van a perder o al revés 8 pasan y 7 pierden a eso se refiere uno tiene que ser piso y uno tiene que ser techo si los dos fuesen techo me quería 8 y 8 16 elementos no pues tengo solamente 15 ya solo por eso ¿alguien preguntó algo? ah admin ¿alguien llegó? a ver a ver un momentito ah sí alguien llegó sigamos compartiendo ok entonces tenemos esto que está acá continuamos ahora ¿qué pasa si yo deseo encontrar el mínimo y el segundo mínimo? ¿cierto? la idea nuevamente es no aplicar dos veces el algoritmo inicial y tener 2N menos 3 comparaciones ¿ya? yo no quiero encontrar mínimo y máximo recuerden que para mínimo y máximo yo uso el algoritmo del torneo con mínimo me voy para la parte de abajo por decir y con lo máximo con la parte de arriba los que pierden y los que ganan ahora yo deseo encontrar mínimo y segundo mínimo es decir como campeón y el subcampeón una cosa así ¿ya? no necesariamente el subcampeón yo quiero encontrar el segundo mínimo eso no pasa en un torneo de tenis porque el segundo mejor en un torneo de tenis no es el que pierde la final ¿se han fijado en eso? porque pueden encontrarse los dos mejores justo en primera ronda y la mala suerte estaban justo los dos mejores del torneo ahí y se enfrentan en la primera ronda y uno pierde inmediatamente y el otro sigue avanzando no quiere decir que el que llegó a la final sea el segundo mejor jugador el segundo que llegó más lejos sí pero no necesariamente el segundo mejor yo cuando comparo elementos yo quiero encontrar el mínimo y el segundo mínimo ¿ya? entonces miren este el mismo algoritmo del torneo que está acá supongan que el ganador es x10 puede ser cualquiera yo puse x10 entonces x10 le ganó a x9 luego le ganó acá a uno de estos dos que pasó luego le ganó acá a uno de estos dos a uno de estos cuatro que llegó acá y luego le ganó a este a uno de estos ocho que ganó acá y finalmente gana ¿ya? este es el ganador del torneo es el mínimo absoluto ahora ¿dónde creen ustedes que debería estar el segundo mínimo del arreglo? ¿en qué parte? comparar este ejemplo la pregunta ¿el segundo mínimo pudo haberse no enfrentado a x10? esa es la pregunta ¿pudo haberse no haberse enfrentado a x10? si yo tengo que el mínimo suma a que x10 valía a cero y el que le sigue es el uno el segundo mínimo y hay un solo uno ¿es posible que el uno haya sido uno de estos círculos en blanco que están acá y no uno de los que están en rojo que son los que se enfrentaron con x10? ¿tuvo que haberse enfrentado en algún momento? ¿perdón? ¿tuvo que haberse enfrentado en algún momento con x10? claro por supuesto ¿cierto? porque si tiene que haber perdido con el campeón no hay ninguna otra posibilidad el segundo mínimo tiene que haber perdido con el campeón porque si no se hubiese enfrentado con el campeón por ejemplo hubiese quedado acá hubiese quedado acá en el camino eso quiere decir que perdió con este que está aquí quiere decir que este es menor que ese por tanto este es candidato segundo mínimo y no ese sería una contradicción ¿ya? entonces el segundo mínimo perdió con el campeón ¿ya? pregunta para ustedes ¿cuántos perdieron directamente con el campeón? en función de n si yo digo que acá hay n n jugadores o n perdón n números ¿cuántos números perdieron directamente con el campeón? piénselo 30 segundos me dan y la responden pero por favor piénselo ¿ya? ¿no? Gracias. ¿Alguna respuesta? ¿Cuántos perdieron directamente con el campeón? ¿Cuántos son? Sería logaritmo en base 2 de n. Muy bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente van comparando de a2 en 2 y por tanto son logaritmo en base 2 de n. ¿A todo le queda claro eso, cierto? ¿O no? ¿A alguien no le queda claro? ¿Cierto? Para este ejemplo con 16 elementos, logaritmo en base 2 de n es 4. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Precisamente 4 son los que perdieron. Por tanto, ¿cuántos candidatos hay a segundo mínimo? Solamente logaritmo en base 2 de n rivales, ¿cierto? No hay más que eso. Por tanto, yo no debería volver a recorrer todo el arreglo, ni siquiera volver a recorrer la mitad de ellos, sino que solamente recorrer aquellos, ¿ya? Porque yo sé que la única posibilidad es que el segundo menor haya sido comparado con el mínimo absoluto, con el campeón del torneo y haya perdido. Por tanto, basta aplicar el algoritmo del mínimo ahora, solo con estos log n perdedores, ya que si olvidamos alguno de estos, como yo les decía, mi peor adversario puede decirme, oye, te olvidaste de uno y está por acá, es imposible, es una contradicción. Todo el algoritmo es incorrecto, ¿ya? Por tanto, como el segundo menor es uno de estos rojos, yo comparo solamente esos. Y me da un tiempo de n más los n menos dos comparaciones en total, ¿ya? Así encuentro el mínimo y el segundo mínimo. Bien. Creo que esto es bastante bueno como ejercicio. Y desde ya, a ver, estoy pensando en la primera tarea del curso. Podríamos aplicar algo así. Yo creo que algo al algoritmo del torneo le voy a pedir. Bueno, ahí lo veremos. Voy a verlo con Benjamín, ya que es el auxiliar, porque le había dicho que él podría tomar la primera tarea y yo hago la segunda, no sé. Ahí lo veremos. Ok, tenemos mínimo y segundo mínimo que toma n más los n menos dos comparaciones en total. Esto es con la estrategia del adversario, ¿ya? Esto es un ejemplo de cómo se aplica la estrategia del adversario, algoritmo de torneo. Lo usamos para la estrategia del adversario. Y ahora vamos a usar otra estrategia, que se llama teoría de la información. La teoría de la información. Acá, la teoría de la información, como lo dije al inicio de la clase, es una disciplina encargada de estudiar y determinar el espacio mínimo requerido para representar la información presente en un mensaje. Estudia el espacio mínimo que se necesita para representar un segmento de texto, por ejemplo. Una secuencia de símbolos. Y, por supuesto, brinda herramientas. Esto es lo que hace en realidad la teoría de la información. Da herramientas estadísticas, generalmente matemáticas, para determinar la complejidad de un problema, estableciendo cotas inferiores a la cantidad de bits necesarias que debe emitir un programa para representar los datos de entrada. Cuando decimos que un programa emite bits, no quiere decir que está imprimiendo por pantallas, quiere decir que está escribiendo en la RAM, algo, ¿ya? Entonces, la teoría de la información da una cota inferior a la cantidad de bits que un programa emite. Por tanto, nosotros vamos a usar alguna de estas cosas, reutilizar alguna de estas técnicas, ¿cierto? Para establecer cotas inferiores, ahora ya no a la cantidad de bits, sino a la cantidad de operaciones primitivas que emite un algoritmo. ¿Bien? Por tanto, es como reutilizar algo de acá, ahora en otro campo, en otra, claro, con otra funcionalidad. Ok. Por ejemplo, un ejemplo, ¿ya? Algoritmos basados en comparaciones. Ya que habíamos visto el algoritmo torneo, para que veamos un ejemplo muy parecido. ¿Ya? En teoría de la información, podemos reutilizar su principal resultado para este tipo de algoritmos. Los algoritmos basados en comparaciones. Tienen esta cota inferior. Y la teoría de la información lo asegura y está demostrado. Que... A ver... No, no, no. Que el peor caso para el problema, worst case problem, ya, WCO trabajo del problema, es logaritmo en base 2 de todas las salidas posibles al problema. De todos los resultados posibles. ¿Ya? Esto es un resultado ya avalado de la teoría de la información y que nosotros lo podemos usar para algoritmos que se basan en comparaciones. Exclusivamente para algoritmos basados en comparaciones, no para otros. ¿Ya? Entonces, supongamos ordenar en elementos. Y obviamente, ¿cuáles van a ser nuestras operaciones primitivas? Las comparaciones. Comparaciones entre elementos. ¿Ya? Si yo quiero ordenar en elementos, ¿cuánto vale WC de P acá? El worst case del problema acá. ¿Cuánto vale? Aplicando esto que está ahí, por supuesto. Aplicando esto que está acá. ¿Ya? Aplicando eso que está ahí. Es decir, desde otro punto de vista, estaba preguntando, ¿de cuántas formas posibles, ¿cierto? Se pueden ordenar en elementos? Para poder determinar esto acá. Todas las posibles salidas a P. ¿De cuántas formas posibles yo puedo ordenar en elementos? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿No sería logaritmo en base 2 de n factorial? Muy bien, ¿cierto? n factorial, ¿cierto? n factorial es la cantidad de formas posibles que yo puedo ordenar en elementos. ¿Ya? Eso lo pueden obtener de combinatorias, por ejemplo. ¿Ya? Si tenés una permutación, por ejemplo, de entrada, yo la puedo ordenar de n factorial forma posible. Por ejemplo, si yo tengo tres elementos. A, B y C. Los puedo ordenar como ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, y CBA. Y no hay más formas. Son seis formas posibles. Y eso es precisamente 3 factorial, porque eran tres elementos. ¿Ya? Seis. ¿Ya? No se pueden... Entonces, es una cota inferior al problema. Por tanto, si yo quiero determinar, mi problema es, obviamente, ordenar n elementos. Yo quiero usar este... este... este resultado que me da... esta herramienta que me brinda la teoría de la información para determinar la cota inferior de mi problema. Entonces, te voy a calcular logaritmo de n factorial. ¿Ya? Logaritmo de n factorial. ¿Qué es lo que es? El logaritmo de 1 por 2 por 3 hasta n. ¿Cierto? Entonces, eso se puede describir como logaritmo de 1 más logaritmo de 2 hasta más logaritmo de n. Por propiedad de logaritmo, ¿cierto? El logaritmo del producto es la suma de los logaritmos, ¿cierto? Bien. Continuamos. Y esto que está aquí es menor o igual a esta suma que está acá. ¿Por qué? Porque los de 1 es menor que los de n. Los de 2 es menor que los de n. Los de 3 es menor que los de n. Y los de n es menor o igual que los de n. Por tanto, esa suma es menor o igual que esa suma. ¿Ya? Y esta suma de acá es obviamente n veces logaritmo de n. ¿Ya? Y podemos establecer fácilmente que el logaritmo de n factorial es orden de n log n. ¿Bien? Por otro lado, podemos decir también que el logaritmo de n factorial, ¿cierto? Que es los de 1 más los de 2 más los de n, es igual a la suma escrita de otra forma. Bueno, creo que esto lo habíamos hecho, creo, en la primera clase. Es esta suma que está aquí se puede escribir así. Los de 1 más los de 2 hasta los de n se puede escribir como los de 1 más los de 2 hasta los de n medios. Y después de los de n medios más 1, los de n medios más 2 hasta los de n. ¿Ya? Estoy dividiendo la suma en dos partes. ¿Ya? Pero no ha cambiado nada acá. No ha cambiado nada. Y esto es mayor o igual que la segunda mitad de acá. Desde log n medios hasta n, ¿cierto? Le estoy restando sus términos de acá. Por tanto, obviamente, la suma grande es mayor o igual que la mitad derecha de la suma. ¿Ya? ¿Se entiende eso, cierto? Lo habíamos visto, creo, en la clase anterior. Sí. Bueno, ojalá todo entendamos. Entonces tenemos que esta suma es mayor o igual que esa suma. Y esta suma que está aquí es mayor o igual que esta suma que está acá. Log de n medios es mayor o igual que los de n medios. Log de n medios más 1 es mayor que log de n medios. Log de n medios más n medios es mayor que log de n medios. Es decir, me estoy quedando solamente con n medios en cada logaritmo que está acá arriba. Lo demás lo estoy descartando. Profe, ¿el último se compara con el anterior? Con el que, digamos, tiene más 1, más n medios, más 2. Claro. Ah, ya. Este con este, ese con ese, este con ese. ¿Cierto? Porque este era los de n, que se escribe n medios más n medios. Por tanto, yo me quedo solamente con la mitad y yo sé que los de n medios es mayor, perdón, los de n es mayor que los de n medios. Por tanto, esa suma yo puedo asegurar que es mayor o igual que esta suma que está acá. Y esta suma que está aquí, obviamente, es n medios, porque me quedo solamente con la mitad de los términos. n medios, log de n medios. ¿Ya? Y se puede escribir como 1 medio los de n menos 1 medio logaritmo de 2, ¿cierto? Por probabilidad de los logaritmos. Logaritmo de la división es la resta de los logaritmos. Los de n menos los de 2. ¿Ya? Y esto es 1 medio los de n menos algo constante. Y esto es mayor o igual que 1 medio n los n. Perdón, algo me falló acá. Algo hice mal aquí. El n. El n no se lo puse ahí. A ver. A ver. Lo tengo que arreglar. Lo tengo que corregir. Ya, pero ahí me faltó el n acá. ¿Ya? Me faltó el n que está aquí. Me faltó el n medios. Perdón. Y acá también. ¿Ya? Me faltó acá donde dice 1. Lo voy a corregir aquí. Si no se me olvida. No voy a corregir aquí. Un momentito. Después se me olvida. Y va a quedar ahí. Y yo espero. Después más adelante. Espero más adelante pasarle la diapositiva. Pero quiero que primero tomen su apunte. Y voy a ver en qué momento se las pasa. Ordenar n elementos. Ordenar n elementos. Vamos a ver. Ordenar n elementos. Acá está. Entonces, esto es mayor o igual que acá. N medios. N medios. N medios. Entonces. Yo todo esto antes lo hacía en la pizarra solamente. Obviamente cuando las cosas eran presenciales. Ahí corregí. Por tanto, ahora tuve que pasar todo a diapositiva. Incluir algunas cosas. Sacar otras. Cada año espero ir poniendo ejemplos distintos. Así que. Bien. Entonces, a veces pasan estas cosas. Ok. Entonces, esto es mayor o igual que un medio. N log de n. Y obviamente esto es omega de n log n. ¿Ya? Entonces tengo orden. Y el log de n factorial es orden de log n. Y el log de n factorial es omega de log n. De, en realidad, log n, ¿no? El eje. Omega de log. De log. Ahí sí, de log n. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo tengo que mi f de n es orden de g de n? Y a la vez mi f de n es omega de g de n. ¿La misma función que decimos entonces? ¿Sí quedó clara la clase anterior? Si yo tengo que f de n es orden de g y a la vez omega de g. ¿Entonces qué podemos decir con respecto a f de n? Que siempre toma g. Ya, pero decimos que es tita. Tita de g de n. En ese caso, en eso lo vimos en la clase pasada, una propiedad. Si es orden y es omega, entonces tita. ¿Ya? Eso quiere decir. ¿Ya? Que es acotado superiormente e inferiormente por la misma función. Eso es tita de g de n. ¿Ya? Eso. Entonces, esto es con ordenar y obtenemos, obviamente, nuestra cota. Todos saben que ordenar n elementos toma esta cantidad de comparaciones mínimas. ¿Ya? Por eso todos los algoritmos óptimos toman n log e. N log e. N log n. Y esto se hace, ¿cómo? ¿Cómo encontraba la cota? Aplicando técnicas de teoría de la información. Veamos un pequeño ejemplo. Y con esto terminamos. Supongamos que queremos ordenar tres elementos. ¿Ya? Entonces, acá es un pequeño árbol de decisión. Árbol de decisión binario. Esto se llama árboles de decisión. Tiene solamente dos respuestas. Sí y no. ¿A es menor que B? Sí o no. Si es menor que B, entonces comparo. ¿B es menor que C? Y si la respuesta es sí, yo tengo que A es menor que B y B es menor que C. Entonces, tengo esa salida. ¿Ya? Si no, yo solamente sé por ahora que A es menor que B. Y sé que C es mayor que B. Entonces, tengo que comparar A con C. Y si A es menor que C, entonces yo digo A menor que C y menor que B. ¿Ya? Si me fuera por el otro lado, por ejemplo. Yo tengo que B es menor que A. Entonces, yo sé que en todas estas salidas de acá, B tiene que aparecer antes que la A. B A, B A y B A. Aparece antes. Porque B es menor que A. ¿Ya? Acá tengo, si C es menor que B, entonces tengo C, B, A. Ese es el orden. Si no es así, entonces quiere decir que B está antes que C. Entonces, por eso está B está antes que C y B está antes que C acá. Pero me falta establecer el orden entre A y C. ¿Ya? Entonces, si A es menor, entonces B, A, C. Y si no es B, C, A. ¿Ya? Y noten que estas son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las únicas 6 salidas posibles al problema cuando tengo 3 elementos. ¿Ya? Y eso precisamente, 3 factorial. ¿Ya? 3 factorial. 3 factorial. Ahora, un algoritmo que ordena esto, mínimo en el peor caso tiene que tomar los de 3 factorial. O los de n factorial. Para este caso acá, tiene que ser 3 comparaciones. Mínimo 3 comparaciones en el peor de los casos. Pero también siempre me podrían decir, pero profesor, en este caso de acá, cuando A es menor que B y B es menor que C, hizo solamente 2 comparaciones. No hizo 3. Entonces, claro, porque es el mejor caso del algoritmo. Pero en el peor de los casos, va a tener que ir a la hoja más profunda. Que son estas que están acá. Y son 3 comparaciones. ¿Ya? Porque recuerden que la cota inferior también es en el peor caso. Siempre estamos hablando del peor caso. ¿Ya? Y este es un ejemplo. ¿Se entiende este ejemplo? Sí. Sí, se entiende. Ya. Qué bien, chicos. ¿Alguna duda con esto? Bien. Bien. Esto es lo que les tengo para hoy día. Así que, espero que, miren, como complemento, si alguien quiere profundizar más. No nos vamos a meter mucho con tantas técnicas, ya de mostrar cotas inferiores. Pero sí que vamos a seguir viendo técnicas en la próxima clase. La reducción, por ejemplo, que es muy importante. Pero sí que entiendan, por lo menos con un caso de estudio, cómo se lleva, cómo se utiliza. ¿Ya? Acá utilizamos la técnica del peor adversario y teoría de la información. En la próxima clase vamos a hacer un ejemplo para reducción del problema. ¿Ya? Y de ahí vamos a pasar inmediatamente a lo que son las ecuaciones de recurrencia, que es muy importante. ¿Ya? Que es como un paso a la siguiente unidad. Y vamos a dejar ahí, stand-by, algo que se llama también en teoría de la información, que es el teorema de Shannon. Que se usa mucho para incompresión y que se usa también para cotas inferiores, para ver algunos algoritmos que utilizan el teorema de Shannon. Como el algoritmo de Huffman, Jutak, que también creo que lo usan. Pero el más importante es Huffman, que me interesa que lo veamos. Así que, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos alguna otra cosa más. Es como que esta unidad va a quedar algo inconcluso en una parte, que la vamos a retomar más adelante. Y eso. Ya pues chicos, los dejo. Espero, cuando terminemos ecuaciones de recurrencia, o el día que lo veamos, entregarles una guía. Entregarles una guía para que ustedes puedan trabajar en eso. ¿Ya? Y esta semana, por supuesto, el día jueves deberían tener auxiliar con Benjamín. ¿Ya? Nos quedamos con Benjamín. Así que espero que él los contacte. Y si no los contacta, de que el jueves en la mañana, me avisa. Para yo comunicarme con el ayudante. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? No. Al menos. Bien. Nos vemos entonces el próximo jueves, si Dios quiere. Que le vaya bien esta semana. Chau a todos. Chau, chicos. Chau, chau. Gracias.